¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas Hoy estamos en la maquinita de guerreros mágicos Y vamos a tratar de hacer un reto que nos dejó nuestro buen amigo Alex P.Y. Y pues nos dijo que intentáramos ganar mil pesos con tan solo 50 pesos Y pues ya se los echamos los 50 pesitos Vamos a utilizar la jugada mágica que utilizamos en un video anterior Pero en esta ocasión la vamos a hacer de 2 pesitos Y pues vamos a ver, esperemos y podamos cumplir ese reto Que está bastante complicado Ya que de 50 a 1000 pues es bastante Pero pues vamos a tratar de hacerlo Ahí está, nos ganamos 40 pesitos en la primer tirada Lástima que no le echamos a los 7 Que hubiera sido un gran premio Pero pues de pesito en pesito se llena el chanchito Así dicen, ¿no? Nos salen 3 7s amigos 3 7s Madre mía 3 7s, 3 7s Vamos a ver si nuestro dios Vegeta 737 nos bendice en esta vez Ahí está, tenemos 84 pesitos en esta tirada amigos Bastante, bastante buenos Y pues vamos a darle, vamos a tratar de completar el reto Que nos dejó nuestro amigo Alex Nos da 20 pesitos en esta tirada Muy bien Nos está costando 10 pesos la tirada Y... Y ya tenemos 154 pesos amigos Nos está yendo bien, ¿eh? Yo creo que sí lo podemos cumplir ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que llegamos a los 1000 pesos? 20 pesitos Uy amigos, qué suerte estamos teniendo Aparte nos salieron 2 7s 44 pesos más 2 7s Vamos a ver cuánto nos da 50 pesitos más Uy amigos Uy amigos, qué se viene Vamos a cumplir Vamos a ver si lo... Si lo... Ay, me trabé Vamos a ver Si sí completamos el reto Pero yo creo que sí Ahí está Nos da el primer cofre Con 5 luces Vamos a ver Esperemos si nos suelta el bar Imagínense A ver, a ver, a ver ¿Qué nos soltará? ¿Qué nos soltará? Amigos Uy, uy, uy Se quedó al ladito, ¿eh? 44 pesos Muy bien Ya tenemos 300 pesos Acuérdense que empezamos Con 50 pesitos 20 pesitos más Y nos va a soltar una luz O dos 60 pesitos Muy, muy buenos Amigos Se viene el reto, ¿eh? Se viene cumpliendo el reto De los... De los mil pesos Con 50 pesos O sea De ganando mil Con 50 Ustedes me entienden A ver Vamos a tratar de doblar Este premio muy bajito Es la primera vez Que nos salen El de dos pesos, ¿eh? Lo perdemos Pero no pasa nada Vamos a continuar Ahí está 10 pesitos Y aparte Nos va a soltar Estrellas Otros 10 pesitos Muy bien 20 pesitos más Acuérdense que nos está costando 10 pesos la tirada Así que 20 pesitos Son muy buenos 4 pesos Vamos a tratar de doblar Ahí está Nos lo llevamos Muy bien Ok 30 pesitos 30 pesitos Y 40 Muy bien Campanas Ya se nos echamos Normalmente haría la jugada De campanas también Pero Pero es que En una ocasión Amigos Por si no han visto Ese video Estaba tratando De enseñarles A ganar bastante dinero En las maquinitas Y utilicé Estos 4 Pero al bar No se los eché Y que nos salen 3 veces seguidas Nos salió el bar Y en esta misma maquinita A ver Vamos a seguirle 3 veces seguidas Nos salió el bar Y nosotros que no se lo echamos Entonces les dije Vamos a cambiar La campana por el bar Y ya no quiso salir el bar Nos quedamos Sin campana Y sin bar Porque ya no volvió a salir Nos dijo Por Tarugo Por si no aprovechaste La oportunidad Te lo hubiera dado 3 veces Pero no nos quiso dar nada Esperemos Si en esta ocasión Si nos lo llevemos Vamos a continuar Ahorita nos estamos Manteniendo en 300 pesos Pero tengamos fe Ahí está Un cofrecito Con 4 luces Vamos a ver Que premio nos da Ahí están Las 4 lucecitas Y Que nos dará Que nos dará Que nos dará Amigos Se pasó Ok 14 34 pesitos Muy muy buenos Amigos Ya tenemos 350 10 pesitos Ahí Me va a hacer una luz Otros 10 pesitos Y nada más Muy bien Seguimos 4 pesitos Más Nada Eso es lo que me gusta De esta máquina Que de repente De repente Se emociona Y te quiere dar Luces La verdad no sé Por qué nos las da Todavía no entiendo Ese rollo Pero Qué chido Que nos las dé Ahí está Tenemos otro 7 Vamos a ver Uy Se parecen Pero no son Son puros 2 20 pesitos Por un 7 Muy bien Muy bien Ya tenemos 30 pesitos más Ya casi le llegamos A 400 pesos Mis amigos Vamos en 400 pesos Acuérdense que el reto Es llegar a 1000 Ok 4 pesitos 8 pesos Vamos a tratar De doblarlo Por el lado izquierdo Y nada No nos lo dio Nos va a dar Otra chance Porque Salió el 7 Pero lo vamos a cobrar No lo vamos a volver A arriesgar Nada Y vuelve a salir El mendigo 7 Llevan varias Ya nos bajó Otra vez a 350 4 pesos Nos da el doble Ya lo doblamos Sin tener que Hacerlo nosotros Uy espero que si Podamos cumplirle El reto A nuestro buen amigo Alex La verdad Se me hizo Bastante interesante Ese reto Vamos a darle Ya nos bajó De 350 Pero Tengamos fe Ya nos está Soltando Puros chiquitos Estamos perdiendo Todas las dobladas Como que tiene Su racha De buenos momentos Y luego agarra Su racha De malos Miren Otra vez salió El 7-7 Nada Puros Pequeñitos Estamos perdiendo Todas las dobladas Yo creo que ya No las voy a doblar Cofre Nada 10 pesitos 14 pesitos Muy bien Ya nos bajó Hasta 400 También que íbamos Ok Recuperamos Esos 10 Están saliendo Muchas campanas También A ver Estrella Miren Puros Ok 20 pesitos Nos llevamos Ahí Muy buenos A ver Vamos a modificar Nuestra jugada Vamos a cobrar Eso Vamos a hacer La misma Pero Tenemos 10 pesitos 11 12 13 14 Vamos a jugar De 15 pesos El juego Lo malo que ahí Si cuando nos salgan Los 10 pesitos Ya estaremos Perdiendo 5 4 pesos Y ahora Y ahora nos están saliendo Por los bajitos Y ahorita que no teníamos Los otros Ahí está Nos llevamos Uno de 20 Muy bueno Bar Ahí está Ahí está amigos Nos llevamos El primer bar De 200 pesos Más aparte Otros 20 Pesitos Muy 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 buenos Amigos Ok Ya llegamos A 500 pesos Estamos más cerca De cumplir el reto A ver si no nos quedamos A la mitad Del camino 4 Pesitos 14 Pesos Muy bien Casi lo que nos cuesta La jugada Estuvo bastante bueno Ese bar ¿Qué les dije? Cuando le ponga Los grandes Ya no nos va a salir Ni una vez Y que me calla La boca La máquina Y que me calla La boca Muy bien Pero nada más Nos dio 20 pesos Ok 20 pesitos Ahí Ya nos está bajando De A ver si nos vuelve A salir un cofrecito Ya nos bajó De 500 10 Ahí Nos va a dar 8 pesitos A ver si nos vuelve A salir El bar Ya con eso Ya estaríamos Muchísimo Más cerca 20 pesos Ahí Puros bajos Puros bajos Puros bajos Cofre Nada Uy amigos Nos salieron 3 Los 4 3 Los 4 3 A ver cuánto nos da Ahí 150 Ya tenemos 160 pesos En esta tirada Amigos Muy muy buenos Ya le llegamos A 630 pesos Amigos Estamos cada vez Más cerca De cumplir el reto Y acuérdense Que empezamos Nada más Con 50 pesitos ¿Eh? ¿Bar? Nada 2 Ahora nos salen Los 2 Uy 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 Creo que nos va a dar Un poquito menos Que el anterior No nos dio lo mismo Muy bien Muy bien Otros 150 pesitos Amigos Uy 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 Mi amigo Alex Creo que así vamos A alcanzarnos A cumplir tu reto Ya tenemos 750 Nos faltan Nada más 250 pesos Amigos Para completar El reto De nuestro amigo Alex Nos salen 2 7 Ay que suerte Estamos teniendo ¿Eh? Que les dije Tiene su racha mala Y luego viene la buena 75 pesos Excelente premio Ya llegamos A 800 pesos Uy 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 Que buen juego Estamos haciendo Ahí está Otro buen premio 20 pesitos Cofre Nada 800 pesos Llevamos Ahora si viene El cofre Les dije Tres luces Tres luces Se vienen Esperemos Y nos den Unas buenas ¿Dónde te pararás? ¿Dónde te pararás? Pues en el bar No A ver ¿Cuánto nos da ahí? 28 pesitos Muy muy buenos Ok Nos salen Tres 7 Amigos Tres 7 Vamos a ver ¿Cuánto nos da ahí? 100 pesitos Y ya le llegamos A 900 Amigos Muy muy bien Amigo Alex Estamos a punto De cumplir Tu reto De ganar 1000 pesos Con solo 50 pesos 20 pesitos 20 pesitos Muy bien Bienvenidos Sean Aquí Ahí son 10 pesitos Estamos en 900 pesos Amigos Pero acuérdense Que iniciamos Uy Pensé que iba a salir Nada El barecito Acuérdense que nada más Iniciamos con 50 Ya saben amigos Si quieren aparecer Aquí en el video Si quieren Que haga su reto Su jugada Por favor Déjenla en los comentarios Que estaremos leyendo Todos los comentarios Les estaremos dando corazón Y próximamente Estaremos trayendo Los videos Con todos los retos Que nos dejan A ver Ahí nos da un par de luces Una luz nada más Pero pues bien Ya nos bajó De 900 pesos Pero ahorita Nos va a salir el bar Y nos vamos a recuperar Lo van a ver Ahí está Nos sale otro 7 30 pesos Muy bien Ya sobrepasamos Otra vez los 900 Pero aquí el reto Es llegar a 1000 Y ya saben Que todos los retos Que nos ponen Los cumplimos 10 pesitos A ver Cuántas luces Nos da 30 pesitos Y nos lo va a pagar Al doble 60 pesitos Uy 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 Llegamos a 950 Nos da 4 pesitos Nos da 4 pesitos ahí Ahora vamos a tratar De doblar Lo perdimos Pero nos dio otra vez Otra chance Ahí está Ahí está Ahí está Ya nos está bajando otra vez A 900 No más No quiere No quiere que nos vayamos Cofre Cofre De los 4 números Amigos 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 Acuérdense Aquí en el canal Están bastante buenos Suscríbete al canal Si aún no estás suscrito Y nos vemos En un próximo video Bye Bye Cofre 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 Cofre